Y mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas Después de varias semanas sin noticias respecto al futuro de Leo Messi ¿Hay novedades de última hora? Lo voy a hacer, pero me parece... Y es que hay una novedad importante que puede dar un giro inesperado a la situación de la Argentina en el PSG Y bueno, dependen de muchas cosas Bueno, llegan novedades respecto al futuro de Leo Messi en el fútbol europeo Y es que en las últimas horas el periodista italiano Fabrizio Romano Una auténtica eminencia en el mercado de fichajes Ha dado detalles sobre lo que puede pasar en las próximas semanas con el futuro de Leo Messi Recordemos que ya en el mes de enero se daba por hecha ya la renovación por el PSG, pero se ha atrasado y ahora como decimos llegan las novedades Ha comentado lo siguiente el periodista Continúan las conversaciones entre Leo Messi y el Paris Saint Germain Es comprensible que los representantes de Messi y la directiva del PSG también se reunirán en persona en las próximas dos o tres semanas Esta fue la primera parte del escrito pero es que después dio más detalles al respecto Recordemos que Fabrizio Romano suele acertar en sus informaciones Prácticamente siempre e incluso salió al paso de la información que dio hace una o dos semanas Gerard Romero en Gijantes en la que cuestionaba el futuro del argentino en el Paris Saint Germain asegurando el periodista italiano que todo seguía su curso Pero como decimos en la segunda parte comentó lo siguiente El PSG presentará una oferta oficial del nuevo acuerdo Se discutirá la duración del contrato y los detalles finales para firmarlo Lo que quedará por ver es la duración del contrato De esto Fabrizio Romano no habla Pero se dice que puede ser de un año o incluso dos años Por tanto hasta 2024 o 2025 podría permanecer Leo Messi al más alto nivel en el Paris Saint Germain Pero no hay que cerrar otras puertas que tiene abiertas Leo Messi de cara a su futuro Una de ellas la de la MLS Y es que David Beckham, presidente del Inter de Miami Ha vuelto a hablar de Leo Messi al que quiere sí o sí en su equipo Y es que David Beckham fue entrevistado por ESPN en su visita a Ciudad de México Y hablo de nuevo de Leo Messi Quien para el propio Beckham mereció totalmente el título conseguido por Messi y Argentina en el Mundial de Qatar Debido a la pasión y entrega que tiene dentro de las canchas Y se refirió a la pulga en estos términos Tiene que ser Messi Amo a Leo por muchas razones Lo amo porque es un gran jugador Tiene una gran personalidad Es una gran persona Creo que lo que todos aman de él es como juega la pelota Lo hace con pasión Juega de una forma muy libre Creo que en este último Mundial La forma en la que jugó para su país Y ganar la copa como la ganó Fue un momento increíble para él Y yo amo ver a jugadores así Y...